Bueno, gracias por reincidir, por volver a equivocarse Espero que se me van a equivocar mañana, por última vez Bueno, a ver, calculo, no sé si sería el que alguien que vino hoy por primera vez Bueno, creo que casi, casi ninguno, no lo conozco, no sé, visto ayer Pero bueno, la idea de hoy era tomar, allá habíamos tomado Borges y las nuevas tecnologías Y Borges y los medios, y hoy la cuestión era vincularnos o tratar de alcanzar Algunos aspectos de la política a partir de cuentos de Borges Bueno, y mañana la idea era tomar algo así como las filosofías de Borges Por llamarlo de algún modo y tomar esta discusión de si Borges era un filósofo o si no lo era Y en cierto caso, como es el filósofo que más influyó en Borges, etcétera Bueno, eso lo vemos mañana Bueno, y con respecto... Bueno, les comento esto, por si alguna no me vino ayer La idea del curso del Borges.com es hablar de entrar en reuniones, tomar tres aspectos Que yo trabajé en el libro que lleva el mismo nombre Yo sé que Mosaspian está en campaña para tratar de no vender bien un libro Lo oculta Sé que hay gente que pregunté, pero no, acá no está Pero vos, ustedes insistan Vos estoy buscando Borges.com, acá no, no está Sabemos que está, sabemos que está Ustedes insistan que en algún momento lo van a terminar retirándome, va a ser así Es así Pero bueno A ver, entonces, les había mandado una tarea, medio en broma, medio en serio A ver si podíamos leer o si tenían tiempo de leer un cuento del libro de arena Que es utopía de un hombre que está cansado Sé que ahí alguno me lo mostró, sé que hizo la tarea, otro me confesó que no la hizo Pero bueno, a los que lo leyeron mejor, creo que les va a ayudar Ya tener una lectura previa, igual va, a los que no, lo intentaremos hacer Digo, ayer yo leí a algunos fragmentos Es muy tedioso una clase de donar y alguien lee, digamos, así que hoy va a ser la excepción Es decir, voy a tratar de leer un pedacito, es decir, el cuento es corto, si lo vieron Así que voy a tratar de leerlo entero o casi entero Porque me parece que es uno de los cuentos que más es corto, pero tiene una gran densidad Y entonces podemos ir interrumpiendo y haciendo comentarios sobre eso Así que esto ha sido la primera parte de hoy, la enfocamos a este cuento Hacemos aquí como una mínima introducción Y la segunda parte, algo que les había adelantado ayer La cuestión de, bueno, esto, Borges y su relación con el peronismo No, independientemente de lo biográfico, ¿no? Es decir, más bien la cuestión, si quieren, ideológica Y qué es lo que está chocando ahí Les adelantaba ayer que era interesante analizar qué quiere decir Borges Cuando él se autodefine como un artista conservador En ese sentido, bueno, a veces, más allá de las cuestiones personales Cuál era aquello que lo diferenciaba del peronismo Cómo se interpretaba el peronismo en esa época En varios de sus cuentos, en algunos de sus ensayos también Y en función de eso vamos a ver como algunos tópicos Que también les adelantaba ayer En torno a la cuestión de la libertad En el que parte de esa discusión que vamos a ver hoy Existe esta tensión entre dos formas distintas de entender la libertad Pero bueno, eso sería para la segunda parte Bueno, a ver Hoy fui a la fuente de las utopías ¿No la se llama? No, ¿sí? Bueno, y ya me hizo acordar Entonces que podamos hablar de las utopías ¿Por qué hablamos de las utopías? Bueno, realmente, si vamos a hablar de política No estaría mal a rastar con lo que es una utopía Y además el cuento este que yo les di de Borges Se llama Utopía, el nombre está cansado Lo más básico ¿Qué se entiende por utopía? ¿Qué es una utopía? Si quieren, podemos hacer un rastreo etimológico ¿Qué se entiende por utopía? ¿Cómo? Algo inalcanzable Algo inalcanzable, ¿sí? Una propulsión idealizada Una idealización, no sé si ¿Algo más? Claro, sí Como decir, etimológicamente sería eso El no lugar El no lugar sería Ahora, la suerte no es cualquier no lugar Sino que es un lugar idealizado Que sería desdeseable, perseguible Que podría haber unos lugares Que uno, por cierto, no quisiera ir En la pinza de Buenos Aires En la pinza de Buenos Aires Esa es no lugares Bueno Bien, entonces eso es por un lado De hecho, después vamos a ver El cuento arranca Haciendo una definición de eso De lo que es una utopía Ahora, si ustedes, digamos, rastrean A placer o largo Es más, probablemente Todos nosotros tenemos Nuestra propia utopía Pero hay además Es como utopías clásicas De libros clásicos Ensayos O incluso textos políticos clásicos Que hablan de utopías Obviamente, o como mencionaba Él hace un ratito Todas estas propuestas Utópicas Son propuestas ideales Son propuestas deseables Inalcanzables Pero Porque ese es el punto Porque uno podría decir ¿Qué tipo de acción Me motivaría a algo inalcanzable? ¿Sí? Es más, podemos Si quieren, yo podría afrontarlo al revés Si es algo inalcanzable Quizás yo no tengo ninguna Motivación para perseguirlo Por el tal no lo voy a alcanzar ¿Cómo les parece que se resuelve Esa especie de dilema Y o de tensión? ¿Por qué mataría la pena Perseguir a alguien inalcanzable? ¿Por qué mataría la pena? ¿Qué mataría la pena? ¿Más desacabaron las otras propias? Bueno, sí ¿Para ser tomar la especie de desafío? Está bien, podría ser Pero ¿Cómo? ¿Para seguir el camino? Bueno, claro Tomar la de galiano, ¿no? La propiedad como el horizonte Eso sirve ¿Cómo que vale también? ¿El camino? Claro Está bien Me parece buena la metáfora Es decir Lo que está importando ahí Es el camino en términos quizás más filosóficos más técnicos la gente habla de un ideal regulativo un ideal regulativo no vas a llegar pero es por acá tenés que tender hacia eso por más que sepas que no vas a llegar y ya eso hace que el camino sea virtuoso al final siempre se corre un paso más como el horizonte siempre se va corriendo pero eso no implica que no sea deseable perseguir y tratar de acertarlo lo más posible eso es por un lado ahora si lo pensamos bien las utopías pensémonos si quieren la distinción esta clásica entre el ser y el deber ser lo que hay lo que uno cree igual si quieren que debería ser ¿dónde se para la utopía? entre el ser o el deber ser claro si el mundo fuese ideal si el mundo fuese bárbaro si el mundo que habitamos fuese un mundo casi ideal no tendría sentido una utopía la utopía siempre supone una cierta crítica hacia lo que hay nos está diciendo donde estamos lo digo así si quieren podríamos estar mejor ¿dónde podemos estar mejor? bueno siguiendo hacia el horizonte entonces entre el ser y el deber ser la utopía siempre está al lado del deber ser eso entonces genera genera algunas 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 cuestiones que son que son muy interesantes pero bueno pensemos en utopías así clásicas una de las más famosas quizás la primera así más orgánica es la famosa República de Platón República de Platón es eso es un libro en el cual Platón dice bueno yo les voy a decir a ustedes cuál es el gobierno y cuál es la sociedad ideal por supuesto en algo que yo estoy de acuerdo para Platón la sociedad ideal está gobernada por un filósofo era eso no yo no tengo a vender libros sino a pedir que me vote bueno lo digo ¿por qué tiene gobernada el filósofo? porque es el que sabe es el que sabe ahí aparece obviamente un punto de vista vamos a llamar aristocrático está claro Platón y Sócrates no fueron para nada democráticos en realidad tenían bastante temor a lo que era el gobierno del pueblo el argumento incluso lo podemos escuchar todavía en algunos políticos de hoy en día pero es igual es como que la masa por definición se equivoca cuando son muchos esos muchos siempre se equivoca por lo tanto el ejemplo la analogía es trasposa pero fíjense hasta qué punto la trampa o hasta qué punto se da esta falacia que es rictamente o bastante persuasiva yo diría Sócrates o Platón si tiene podría decir a usted se le rompe una mesa de madera en la casa llaman a cualquier carquintero o llaman a lo mejor si pudiera Dios viene ahí diez teléfonos y pudiera pagar al mejor uno tiene la pensación y la valía al mejor entonces dice bueno ¿por qué a la hora de elegir el gobierno que tiene que justamente dar cuenta de los fenómenos la cosa pública ¿por qué en ese momento vamos a elegir democráticamente? es decir vamos a elegir el mejor ejemplo o el más democrático sería por sorteo no eran todos los casos sí pero algunos casos se designaban por sorteo bueno y pico a viernes este año bueno ponemos una bolilla fijada con un nombre y sale eso obviamente es democrático porque todos somos iguales ahí ahora quizás justo el que salió no tiene ni idea de cómo gobernar la cosa pública es un gran zapatero pero no sabe cómo gobernar entonces en ese sentido Soja que se trató y dirá es absurdo yo cuando quiero arreglar la mesa no hago un sorteo un mendocote carpintero que el alcalde rompió todo que lágrima no entonces elegimos el mejor carpintero el mejor zapatero pero justamente cuando tenemos que elegir lo más importante ahí no ahí elegimos a cualquiera diría diría el hecho pero así que es importante en esta república en este modelo ideal de Platón esta cuestión primero ¿quién tiene que gobernar? además hay una discusión que es muy interesante después creo que se va a entender mejor por dentro de estos detalles pero hay otra cuestión que yo podría también incluso preguntarle a ustedes porque podría haber arrancado la clase distinta y yo digo bueno a ver juguemos a que cada uno de ustedes me cuenta su sociedad ideal su utopía ¿no? su utopía de gobierno entonces yo podría decirle bueno a ver díganme cuál es el régimen de gobierno que ustedes creen mejor díganme por ejemplo si consideran que tiene que ser la propiedad tiene que ser privada o pública díganme si cómo tiene que estar formada la familia díganme quién tiene que educar díganme si hay alguien o algunos que tienen que velar por ejemplo por la propiedad sea privada o sea pública etcétera 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 y seguramente si uno indaga aún nosotros que digamos que vivimos en el mismo momento y que seguramente culturalmente somos muy parecidos vamos a tener posiciones distintas respecto de eso así que digo por ese lado va esta primera parte de la charla de hoy no vamos a pensar qué es esto de las utopías y si están tan claras las utopías y son tan universales las utopías en el caso de Platón repito tenemos una utopía aristócrata donde gobierna el filósofo no solo gobierna sino que además tiene que educar porque es el que sabe usted sabe por ejemplo cuál era la discusión hay alguna discusión que hoy sería absurda pero se se digamos así discutían por decirlo de algún modo los poetas con los filósofos para ver quién debía educar además incluía los sofistas también y el argumento del filósofo contra el poeta era que en realidad el poeta escribía pues bien eso estaba claro que había grandes poetas pero no podía explicar lo que escribía y usted va a preguntar por qué por qué se daba eso ¿alguien sabe cuál era el argumento que se decía que le pasaba a los poetas por qué escribían pero no no podían explicar eso que escribían las musas venían las musas el poeta dice mira yo entro en una especie de proceso de pseudo posesión donde de repente entra una musa y la musa me dicta o sea que yo soy un mero peleador yo soy un instrumento yo soy nada más que esa mano que escribe pero lo que yo estoy escribiendo en realidad digamos así que no lo entiendo no lo entiendo por eso el filósofo tendría ese plus ¿no? y hay que hablar frente al sofista digamos porque el sofista el sofista en el fondo no creía en la verdad y en ese sentido el sofista era es algo muy interesante para pensar también la política la política desde siempre la política actual el sofista te dice que lo importante es persuadir a mí me importa convencer al otro eso independientemente de la verdad es más uno podría decir quizás con la verdad es más fácil persuadir pero quizás no quizás no así que digo ese es un punto interesante a ver ¿quién juega la política? ¿hasta qué punto por ejemplo podemos hablar en política de la verdad? supongamos que yo lo voy a matar y digo voten a Cristina porque el proyecto de Cristina es más verdadero que el de Vina o al revés el de Vina es más verdadero que el de Cristina o que el de Alfonsín plantearlo en esos términos que a mí me parece que hay muchos políticos también hoy en día hablan en términos de verdad en términos del bien en términos de lo bueno pienso en el contrato moral todas formas de demoralizar lo político cuando vemos que quizás en lo político esas son categorías que no entran no fue no quiere decir por supuesto que no sea deseable que haya buena gente y la gente no robe eso está claro pero pero bueno así que hay un punto ahí también interesante para los que quieran indagar acerca de la cuestión de la verdad siguiendo con la utopía de Platón ¿qué pasaría con la movilidad social? Platón dice ahí algo que a nosotros nos chocaríamos mucho bueno a ver dice la sociedad utópica es una especie de gran organismo como si fuera un hombre gigante uno podría hacer el juego si uno podía sacar una foto a esa sociedad sería la de un hombre gigante es decir con una cabeza con un cuerpo etcétera hay gente que nace para ser cabeza es decir para gobernar hay gente que nace para ser pecho es decir para proteger para proteger la sociedad y hay gente que nace para ser cintura para abajo es decir para sostener la sociedad en este caso los comerciales etcétera insisto y además ¿qué consecuencias traería eso? basta no poder decir es un cuento lindo pero ¿cuáles son las consecuencias? es imposible es inaudito admitir que alguien que nació para ser un pie quiere hacer cabeza ¿sí? o que alguien diga bueno yo voy a caminar de cabeza ahora ¿sí? entonces ese es el punto el punto central cosa que hoy no sucede nosotros no pensamos hoy las sociedades corporantes organismos donde cada uno de los que formamos cartas de la sociedad cumplimos nuestro rol como un dedo cumple su rol de dedo y no puede ser no puede pensar en dedo ¿sí? eso es un es un punto central que además no está solo platón digamos ¿no? pero por eso también por ejemplo cómo se ve la revolución la revolución o cualquier tipo de revolución se ve ahí como como se ve la enfermedad yo hablaba con un médico que sea el ejemplo de ustedes que vengan por ese lado la enfermedad es justamente a ver si quieren un cuerpo o una parte del cuerpo que está fallando y eso es un poco la forma en que se ve todo el proceso eso revolucionario o proceso de transformación en una sociedad un dedo que quiere hacer de cabeza un pie que quiere hacer de pecho un pecho que quiere hacer la cabeza ¿no? eso hay una especie de de distorsión que se estaría dando en esa supuesta armonía natural que tienen que tienen los cuerpos y que tiene este este organismo después una cosa que quizás curiosa que tal vez ya la conocen pero el tema de los guardiares los guardiares son los que nacieron para hacer pecho porque en el pecho está el corazón está la valentía los guardiares no tenían propiedad privada no tenían casa tenían como casas comunes donde los guardiares pasaban indistintamente la noche pero había algo algo más interesante y probablemente más divertido es que los había el sexo libre entre los guardiares y las mujeres y las mujeres los guardiares y tienen una vez ¿por qué? ¿qué les imaginas? además porque se podría divertir a los locos alguna argumentación digamos alguna justificación para ¿por qué les parece que se les exigía a los guardiares como si necesitaban para una actividad de la noche no para procrear pero ¿por qué eso supongo llevaría a eso a tener sexo indistintamente con diferentes mujeres? ¿por qué? ¿me parece? porque va por ahí pero uno es igual para procrear pero uno puede decir ¿por qué no procrear como procreamos nosotros? donde yo ya sé quién es Dios guau por lo menos mi mujer me creo ¿para? a veces para no tener nadie que lo aque esa es la cuestión es decir porque están pensando en esto supongamos que hay una guerra y los guardiares tienen que proteger la sociedad naturalmente como haría cualquiera de nosotros si hay un combate o un misil o lo que quieran al primero que vamos a agarrar es a nuestro hijo al primero que vamos a proteger en vez de proteger obviamente a la comunidad toda entonces la idea era que los guardiares no tengan o así como relaciones de afecto sea con mujeres sea con sus propios hijos o sea bien digamos está claro que la idea era que esos guardiares se ocupen estrictamente de la función de proteger proteger a la comunidad toda ¿no? entonces eso también me parece muy interesante después a ver bueno ahí vale hay varias utopías está la de 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 también y la que quizás es más conocida es la subecibá lleva justamente ese nombre la utopía de la utopía de la utopía la isla la utopía si quizás la leyeron ¿cómo es la propiedad en la utopía de Tomas Moro? es una propiedad común es una propiedad común o sea que ahí no hay propiedad privada algo que aparece ahí creo que en el cuento también lo 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 detiste porque el cuento de hecho menciona La utopía de Tomás Moro Hay claros vínculos Por ejemplo, hay algo así como Una forma que podríamos incluso Plantearla hoy en día ¿Cuál es la mejor manera de acabar con la inseguridad? Y bueno, que no exista más el dinero ¿Qué me van a robar si no hay más dinero? Si no hay más propiedad privada ¿Qué nos van a robar? Entonces ese era como uno de los argumentos Que el mono utilizaba En esa utopía Que era una utopía además de la propiedad común La idea era que lo que debía gobernar Era la homogeneidad Es decir, todas las casas debían ser iguales La gente debía vestirse igual Como no había dinero No había jerarquías sociales ni económicas Había una completa igualdad Lo cual uno hace pensar Que se generó O por algo generó el escándalo Que se generó Ahora Esta es una lista de utopías Insisto con esto Todos hablamos de utopías Como grandes ideales Aparentemente ideales universales Ideales que deberíamos compartir todos Y seguramente entre algunos de los comentarios Muchos dijeron No, eso es un horror Algunos de ustedes pueden decirme ¿Qué es esto de la propiedad común? Yo quiero tener mi casa Yo quiero tener mi propia familia Quiero saber quién es mi hijo Por ejemplo Yo a mí el dinero me encanta Etcétera Y podría suceder así Y bueno, la sociedad De cada uno De los que están acá Seguramente será O yo quiero una movilidad social Es esto de que por el nacimiento Según la familia De la cual yo nací Yo puedo ascender En mi propia sociedad Bueno, así que Digo Esta es una lista importante Y que todavía siguen apareciendo Estos proyectos más o menos ideales Ahora después Hay otra lista Si quieren Como si es una lista Contrario Como una contrapartida Que sería la de las Distopías O Utopías negativas Utopías negativas Y me dijo ¿Qué es esto? Porque ahí habría que cambiar O sea, ya no sería algo así como Un ideal Al agua para seguir Etcétera Lo van a entender más fácil Con Todo el tiempo Vemos esas películas Yankees En las cuales Estamos en el futuro Y siempre un robot Más lo mata a todos Menos al Yankee último Que libera a la mujer Y mata a todos Bueno Más o menos eso Que hemos visto En estas En estas series O en estas películas Es esta idea De la distopía Decimos Bueno Plantear que El futuro O lo que va a venir Va a ser negativo Dentro de la lista De las De las distopías Hay buenas distopías Más allá De estas De estas series Pienso Y a ver Ayúdenme a recordar Algunos pasajes La más La más Renombrada Que es últimamente 1984 De Orwell ¿Sí? Para el que no lo leyó De 1984 Es escrito por Orwell En 1948 Haciendo un juego este De decir Bueno ¿Cuál va a ser El futuro? Y dice Bueno Cambio Cambio las últimas Dos cifras Lo doy vuelta Y bueno 1984 O sea que para nosotros 1984 es el pasado Pero para Orwell Era el futuro Y él dice Bueno ¿Cómo va a ser El futuro? Y eso es muy interesante Porque ustedes sabrán Que era Ahí sale el famoso Gran Hermano La idea de Gran Hermano Está en esta novela Ahora A su vez Es Paradójico Es casi cínica La reapropriación Que se hace Hoy en día O que hace El programa Del funcionamiento De Gran Hermano Ahí Porque digamos Que era Gran Hermano Ahí ¿Se acuerdan? ¿En qué función cumplías? Claro La sociedad que plantea Hay Orwell Orwell Hace una crítica Feroza Del comunismo A los totalitarismos Especialmente Digo Al comunismo Que uno puede Estendado A los diferentes Tipos de totalitarismos De la época El Gran Hermano Era una especie De Justo hasta la película Si no leyeron el libro A ver si el libro es mejor Pero La película está clara Yo me acuerdo Creo que la película Que dice así Era una especie De gran cine Y en la pantalla Que anda Aparece Gran Hermano Es más ¿No se acuerdan Si tenía cara O no? No me acuerdo Pero La idea Era que el libro No tuviese cara Es un sin rostro El Gran Hermano Sería Es el Gran Hermano Es decir A ver Primero Es que es hermano nuestro Pero a su vez es grano ¿No? Es un superior Pero a su vez es hermano Es el que nos controla Todo el tiempo Nos controla A través de un sistema De cámaras A lo largo de la novela Se muestra esto Como el protagonista Intenta Zafar De este control Que suponía Que está En la calle Había una cámara En la escuela Había una cámara En su casa Había una cámara Y a su vez Había todo Un sistema De espías Y de delatores Que bueno Justamente Avisaba a la policía Cuando había Una conducta Sospechosa Entonces ese es el Gran Hermano Es el emblema De esta sociedad Totalitaria Que es a su vez Un asociado Donde todo se ve Y donde lo que se busca Es que todo se vea Sin duda Hay un montón de ejemplos De analogías Por lo que está pasando Hoy en día Etcétera Vuelvo si quiere Para no dejarlo Ahí suelto A lo del cinismo De la apropiación Que se ha hecho En el programa Porque En la novela El personaje Está todo el tiempo Tratando de escapar De que lo vean Tratando de escapar Del control Es muy interesante A veces en la mente Se me pasa Pero hay una oficina Por ejemplo Que se trata Y se encarga De transformar Los diarios Del pasado Entonces por ejemplo Se toman el diario De hace un año Y cambian la noticia Por lo cual van Construyendo su propio pasado Por ejemplo Después a su vez También es muy interesante Que el propio Orwell Lo propone Ahí una neolengua Se inventa Una lengua nueva Eso Entonces A lo mejor Vamos a ver Porque Es esta idea De que finalmente La realidad Se construye A partir de la lengua Por lo tanto Si yo quiero Transformar la realidad Primero de transformar La lengua Entonces Proponemos Un nuevo idioma Eso está explícito En la novela Es un idioma Mucho más simple Menos palabras Algo más básico Tienen claras relaciones Con Este nuevo idioma Entre comillas Que se da Con los medios electrónicos Pasa a todos nosotros Cómo Simplificamos El lenguaje Cuando nos mandamos Un mensaje de texto No se asuste No vuelvo Con la internet Pero digo Está esto Hay una Esa necesidad De simplificación Incluso la propia Tecnología A veces nos pone En el caso de Twitter Son 140 caracteres Para el que no tiene idea Digamos Estos son No son más de 20 Son 15 palabras O sea que nos obliga A tener que dar Un mensaje En 15 palabras Por lo tanto No hay un espacio Para demasiada elaboración Tiene otra Otra función Eso claramente En la novela Aparece como una crítica Aparece como una distopía Ahora En el caso del programa La gran paradoja Es que hay Colas y colas De jóvenes Que desean ser vistos Esa es como La gran transformación Que se dio En muy poco tiempo En la novela El gran hermano Era el que controlaba Era el que ponía Las cámaras Aún a pesar de uno Y el gran hermano Televisivo Son los jóvenes Los que van a pedir La cabra Además Es como si Tuviesen algo Que mostrar Es como si A su vez Tuviera algún sentido O eso O algún mérito Una cámara Que me filma Cuando yo estoy durmiendo Ese tipo de cosas Y como a veces parece Pero a su vez El gran hermano Del programa También tiene eso No tiene cara No tiene cara El gran hermano Y está en todos lados Aunque ahí Últimamente Por lo menos El gran hermano Es un gran hermano Más como Un amigable Es una especie De confesor También Piensen ahí La figura Casi una suerte De cura Por momentos ¿No? El tipo Con los entieblan A la madre Le cuentan A la hermano Escuchame Mirá Me pasó esto Ella se puso tetas Me acuerdo Una chica decía Se fue de la casa Voló con tetas Decía Yo tengo las tetas De antes Decía Bueno Lloraba Bueno Esas cosas Sí Bueno A ver Otra novela Hizo más bien La primera de 31 Un mundo feliz Un mundo feliz ¿Alguien sacó Hace dos o tres cosas Que le pudieran Rememorar O que le pudieran servir Para pensar Elementos de la actualidad Porque era un mundo feliz ¿Por qué era un mundo feliz? ¿De acuerdo? Porque vivían con pastillas Vivían con pastillas Sí La emoción Esa es Esa es Claro Como ahora Vivimos con pastillas O sea Claro El famoso Soma Que a su vez quiere decir Cuerpo No pero la cuestión Era esta Bueno Era una sociedad En este caso Como bien cuentan ustedes Donde se trataba De no generar Ningún tipo de vínculo afectivo Vínculo Digamos social Donde había una especie De extrema necesidad De individualizar Y donde lo que se buscaba Era que la gente Sea feliz No Recibiendo sus propios fines Sino a través de Químicos Por ejemplo De algún modo Se tomaban una pastilla Y era la pastilla De la pastilla De la Soma No solo nos hacía feliz Esa pastilla Sino que a su vez Por ejemplo Permitía que uno trabaje Sin cesar Es esto que uno ve En las propagandas Es esto que me llama la atención O sea Hay un joven estudiante Que lo muestran así Que no hay más Y uno entonces está esperando Que la publicidad Le diga Aparezca la mamá Y le diga Bueno hijo Entonces O dejá de estudiar O estudia menos O trabajá menos No Y la publicidad También dice No Tomate esta pastilla Tomate una rutilina Y seguí ¿Si? O sea que la La propuesta nunca es parar Sino que es generar Un sistema En este caso A través de Bueno ni que hablar Hay famosos también Libros de autoayuda ¿No? El famoso Más Platón Y menos Prozac ¿No? Es decir Más filosofía Y menos antidepresivo Yo creo que ya había hecho El chiste La voz pasada Que había venido Yo probé con los dos Tanto con Platón Como con los antidepresivos No, no No me estoy viendo Pero La mecha No es el problema Bueno A ver Después había una cuestión ahí Por ejemplo El tema de la reproducción Creo que así empieza la novela Incluso Que se muestra Lo que sería algo así Como una especie de reproducción A través de clonación ¿Si? A ver Era como de gran sala Gigante 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 Un andalcón Donde había Los cuerpos de los bebés clonados Ahí esperando salir a la vida De hecho A su vez Había No me acuerdo Pero creo que había una clasificación De los granos alfa Los beta Y los gamma Pero según Gigante Agua Nacía para determinada clase social Exacto Porque entonces ahí reproducen Lo que decíamos con Platón ¿No? Los que nacen para ser cabeza Digamos alfa Etcétera Etcétera Y bueno Ahí no aparecía con tanta fuerza Porque no lo podía saber Pero digamos En el fondo Lo que había Era manipulación genética ¿No? Lo que En parte vemos hoy Es un tema También muy interesante ¿Qué más? Había otra parte De la sociedad No nos coordinamos Otra parte A la que no la dejaban llegar A la que no la conocían Había una reserva natural Claro Sí Donde estábamos nosotros Sí Donde ahí La pinta era muy rara Se vinculaba con nosotros Tenía familia Se procreaba Naturalmente Y eso Pero han visto como salvajes O sea Nosotros vamos a ver Una jirafa Hiciera alguna Alguna reserva Después ¿Qué más? Yo también pienso En otra distopía Que sería Farenge Aquí también Otro clásico Pero no estoy Hiciendo nada Nada raro ¿No? En Farenge Digo también Se acuerdan El tema Farenge Cuando 51 Es la temperatura En la que Se puede quemar un libro Y entonces Toda la novela Pasa por ahí Y además Tiene una Creo que es el último capítulo Es una figura maravillosa Esta de Que suena puede Retrotrar incluso A bazooka Que es el tractor Es la potencia De la memoria Y porque ¿Te acuerdas Cómo se resolvía El asunto De la quema de libros? Claro Pero entonces Pero el tema Era algo así Supongamos Homo sapiens Noventerborges.com Entonces ustedes Quieren recordarlo Que saben Que es un gran libro Entonces Vamos a decir Diez páginas Vos Diez páginas Ella Entonces Entre todos Nos acordamos El libro Y eventualmente Creo que la novela Cuenta Que la gente Iba repitiendo De memoria ¿Sí? Hasta que al momento Nos volvíamos a juntar Dicimos Bueno a ver Empieza él Y después así Y íbamos Entonces charlando De la propia comunicación Podríamos recordar Los libros Lo digo también ¿Verdad? Porque no afuera Afuera de la clase Esto de cómo A su vez Siempre uno Tiene una especie De resistencia Hacia lo nuevo Y me acuerdo también Eso que en la época De Sócrates Y de Platón Estaba también En juego Este tema De la memoria ¿Ustedes saben Por qué Sócrates Nunca escribió nada? Nunca escribió nada Menem dijo que había Me ha ido A su vez No había escrito nada Bueno digo Lo que él decía Lo que él hacía Era una reivindicación De la oralidad Bueno ¿Por qué? Porque Si la verdad Es algo que salta A través del diálogo Si necesito Un interlocutor Bueno Ese diálogo Evidentemente No se puede plasmar Si quieres En un texto escrito Que por definición Es inamovible Por más que yo pueda Fingir O transcribir Un diálogo O así Me preguntó tal cosa Y yo le respondí tal otra Porque el diálogo Tiene esa Esa fluidez Esa capacidad De Y ese vértigo Si quieren Propio de la oralidad Y alguien Me responde una cosa Y a mí me surge Otra pregunta Quizás distinta A la que yo tenía Previsto Por eso también Platón está ahí Como en el medio Escribe Pero a todos Escribe en forma de diálogo Pero el punto ahí Una de las discusiones Era esto Con el triunfo De la palabra escrita Atacamos a la memoria Porque antes La transmisión De conocimiento Era memorística No era como Farence Pero casi Era esto de La gente que repetía Los encargados De la repetición De los poemas Etcétera Y claro Con la letra escrita Yo ya no necesito Memorizar Ya lo tengo acá Por supuesto La ventaja de eso Es que Permanece el conocimiento Independientemente De aquel que lo formula Como el heroico De 2500 años Pero bueno Volviendo entonces Al tema de las distopías La última Que yo me acuerdo Este de ir a la película Que a veces la pasa Que es Brasil 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 es una cosa Casi así Como kafkiana Pero lo que yo quería Ir a rescatar Era Es un Robert De Niro Muy jovencito Tiene 20 25 años Y eso Hay una parte Que a mí me llamó La atención Mucho Que era Tiene que correr La casca Al proceso Si le hicieron El proceso Esta cosa Del tipo Que le dice Bueno Usted está Procesado Pero como Porque Vaya a hablar Con el abogado Y no El abogado Le dice No bueno Si usted está Procesado Vaya a hablar Con el juez Y entra En una maquinaria Por la cual Él nunca sabe Finalmente Por qué Está procesado A punto tal Que en algún momento Estanta la A ver Estanta la incertidumbre Que le genera Esta situación De no saber El proceso Hasta llega a admitir Que es culpable De algo Para que lo culpen De algo Y para saber Dónde está Y qué le va a pasar Y bueno Si toda la novela Atraviesa eso Pero no estoy contando nada Pero En Brasil Me acuerdo también Había algo así Como grandes estructuras Burocráticas Con una fuerte Crítica Al Estado Personaje De Niro Y los personajes También Creo que entraban En esos Galpones gigantes Con burócratas Tipos de oficina Con papel Para que le vaya a dejar Para que le pregunte Por allá Hasta que en algún momento Yo recuerdo esa imagen Se levanta como un viento Y un papel Le pega a Robert De Niro Y se le queda pegando Robert De Niro Intenta corérselo Y se le pega a otro Y después Se le pega a otro Y es una cosa Que era desesperante Lo cual intenta Sacarse los papeles Y finalmente Se le empieza a pegar Todos los papeles Forman nombre de papel Y desaparece Desaparece En la marea burocrática Los papeles Es algo que Todos tenemos Esa sensación Muchas veces Cuando nos mandan De un lado a otro Así que También Si uno tuviera que hacer Estas propuestas distópicas Son anteriores al 45 Al lanzamiento de la bomba Pero El lanzamiento de la bomba Fue un momento Clave ¿Por qué? Porque rompió Especialmente Con un ideal Positivista Del siglo XIX De suponer Que la ciencia Nos iba a llevar Indefectivamente Hacia la felicidad Y que entonces A partir de mejorar Mejorar Nuestro nivel de vida A partir de Incluir cada vez más Tecnología En nuestra En nuestra cotidiana edad Siempre íbamos a ir Hacia mejor Hasta que De repente Vimos que también Se podía generar una bomba Que nos podría Autodestruir Así que a partir de eso Aparece con mucha fuerza Especialmente Siempre Estas series Estas películas Incluso también Novelas Donde el futuro Es siempre un futuro En el cual el hombre Está peor De lo que está ahora Hecha esta Introducción Nota breve Me gustaría Hacer algunos comentarios Sobre el cuento De Borges ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí? ¿Todos más o menos? Vamos a hacer una cosa Voy a agarrar la cancha Voy para allá Si me escuchan A ver Si alguno lo leyó Y si lo tiene ahí Tenga en las manos Porque es más fácil Siempre seguirlo Pero Les digo A ver Es como arranca el cuento Dice No hay dos cerros iguales Pero en cualquier lugar De la tierra La llanura es una y la misma Yo iba por un camino De la llanura Venga Presente su llanura Llanura Dice Me pregunté Sin mucha curiosidad Si estaba en Oklahoma O en Texas O en la región Que los literatos Llaman La Pampa Ni a derecha Ni a izquierda Había un alambrado Explíqueme esa frase ¿Qué significa Ni a derecha Ni a izquierda Había un alambrado Cómo lo pueden vincular Con la llanura Cómo lo pueden vincular Con la Pampa Más facilitar Más facilitar Sí No había propiedad privada No había propiedad privada O sea ¿Cuál es el símbolo De la propiedad privada? Era lámbrado Era lámbrado Y a su vez Entonces se vincula Con la idea de llanura No hay nada Que corte No hay dos cerros iguales No hay dos cerros iguales Pero la llanura Como otras veces Repentí despacio Estas líneas De Nini Oribe En medio de la pánica Ya nube Interminable Y cerca del Brasil Que va creciendo Y agrandándose Si el camino Era desparejo Empezó a caer la lluvia A unos 200 o 300 metros Vi la luz de una casa Era baja y rectangular Y cercada de árboles Me abrió la puerta Un hombre tan alto Que casi me dio miedo Es típico también De las ficciones De repente aparece esto No se va a quitar nunca Por qué apareció un tipo alto Estaba vestido de gris Es esta gente que ha presente el libro Sentí que esperaba a alguien No había cerradura en la puerta Pensemos entonces En la de gris Y en que no había cerradura en la puerta ¿Cómo lo pueden vincular con lo anterior? La cerradura es lo mismo Que la propiedad privada El símbolo de la propiedad privada Es el alambre y la llave Y la llave Y a su vez La gente estaba vestida de gris Un tipo este Estaba vestido de gris Con lo cual uno puede pensar Que bueno justamente El gris es un color común Un color común a todos La idea es que Un color que no resalte Es decir No hay una propiedad privada No hay desnivel Sería absurdo Que el tipo parezca Vestido de rojo y azul ¿No? A mí me parece Vestido de gris Y si entramos en una larga habitación Con las paredes de madera Vendía del cielo raso Una lámpara de luz amarillenta La mesa por alguna razón Me extrañó En la mesa había una clepsidra La primera que he visto Fuera de algún grabado en acero El hombre me indicó Una de las sillas Se ensayó diversos idiomas Y no nos entendimos Cuando él lo hizo Cuando él habló Perdón Lo hizo en latino Otra vez Uno de los clientes Tampoco sabe bien Este encuentro Usted lo leyeron Ya sea más o menos Sabe por dónde va Pero primero me dice Hay un tipo alto Que me da miedo Y que suele hablar en latino Se junté Millá lejanas Memorias de bachiller Y me preparé Para el diálogo Dice Borges Y después se va a personalizar Por la ropa Me dijo Veo que llegas De otro siglo La diversidad De las lenguas Favorecía La diversidad De los pueblos Y aún De las guerras La tierra Ha regresado A la lengua Ha regresado O sea que el hombre Es un hombre del futuro Es un hombre del futuro Hay quienes temen Que vuelva A degenerar En francés Esa ironía de Borges Dice Bueno el lemosino Empapiamento Pero el riesgo No es inmediato Por lo demás Ni lo que ha sido Ni lo que será Me interesa No dije nada Y le agrego Si no te desagrada Ver comer a otro ¿Quieres acompañarme? Creo que mucha opción Lo tenía Así que supongo Que le digo que sí Y si comprendí Te advertí a mi sosorra Y dije que sí Atravesamos un corredor Con puertas laterales Que daba una pequeña cocina En la que todo era de metal Volvimos con la cena En una bandeta Boles con copos de maíz Un racimo de uvas Una fruta desconocida Cuyo sabor Me recordó el delirio Y una gran jarra de agua Creo que no había pan Los rasgos De mi huésped Eran amudos Y tenía algo singular En los ojos No olvidaré Ese rostro severo Y pálido Que no volveré a ver No gesticulaba Al hablar También uno puede Hacer esa interpretación Estamos hablando De un terreno Donde hay como General total Una propiedad privada Como la llanura El hombre está vestido De gris Claro Sería absurdo Que sea un gran Gesticulador Un tipo que mueve las manos Hace tinte Que mueve la cara Sería algo así Como alguien Que no debe transmitir Ningún tipo de sentimiento Y hace que la cara No se le mueva Al hablar ¿No? Me trababa la obligación Del latín Pero finalmente le dije ¿No te asopla Mi súbita aparición? No Me replicó Dale visita Nos ocurre De siglo en siglo A mí esto nos explica ¿Por qué sucedería? Dice No dura mucho A más tardar Estarás mañana en tu casa Dice La certidumbre de su voz Me bastó Juzgé prudente presentarme Y acá Borges Dice Soy Eudoro Acevedo Nací en 1897 En la ciudad de Buenos Aires He cumplido ya 70 años Soy profesor De letras ingleses Y americanas Y escritor de cuentos fantásticos Esto se parece Casi a la biografía De Borges Y acá Fíjense Esta hermosa broma Dice Recuerdo haber leído Si él lo siente sagrado Me contestó Dos cuentos fantásticos Los viajes del capital Leemos el Gulliver Que muchos consideran Merídicos Y la Suma Teológica Es una Se enfrenta feroz A los creyentes ¿No? La Suma Teológica Es un cuento fantástico Dice No hablemos de hechos Ya a nadie le importan Los hechos No hablamos sobre eso Dice Son meros puntos de partida Para la invención Y el razonamiento En las escuelas Nos enseñan La duda Y el arte Del olvido Ante todo El olvido De lo personal Y local Perpito esa frase Dice En las escuelas Nos enseñan La duda Y el arte Del olvido Ante todo El olvido De lo personal Y local ¿Por qué les parece Que en este sistema O en esta ciudad En las escuelas Nos enseñan A olvidar Identidad ¿Y qué tiene que ver El olvido Con identidad? Bueno Que los políticos Entre ellos Ahí Claro Es una distinción La distinción Supondría Algún tipo De concepto Alguna individualidad Porque digamos Si vos tenés memoria Si vos te acordás De quién sos De algo que pasó Etcétera Te constituís Una individualidad Como en la cual Hemos constituido todos Entonces Si lo que se busca Es homogeneidad La idea es olvidar Olvidar el pasado Vivir En un tiempo presente Completamente Todo el tiempo Un aquí Y una ahora Dice Ante todo El olvido De lo personal Y lo local Lo que es común A todos Y si vivimos En el tiempo Que es sucesivo Pero tratamos De vivir Como si fuese Eterno Dice Del pasado Nos quedan Algunos nombres Que el lenguaje Tiende a olvidar Eludimos Las inútiles Precisiones No hay Tecnología En historia Y yo esto Insisto Me parece Que lo podemos Pensar claramente Para lo que son Las discusiones Actuales Y la discusión Esta acerca De La memoria La utilización De la memoria Que algunos acusan Al gobierno Que utiliza La memoria De respirar El pasado Como aparecía En 1984 Y como a su vez La memoria Parece necesaria Para todos nosotros Para saber Quienes somos Dice No hay cronología Ni historia No hay tampoco Estadísticas Como el intento Me has dicho Que te llamas Segudo Me has dicho Que te llamas Segudo Yo no puedo Decirte Cómo me llamo Porque me dice Alguien ¿Por qué te nos llama Alguien? Porque es más Porque si tuviera Un nombre propio Sería distinto El nombre propio No se 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 Piense que esto Se parece Bastante A la Autoridad De Bueno Si no Es infatuidad Repliqué Es un libro Impreso En casa Habrá más de Dos mil Aunque no tan Antiguos Ni tan Preciosos Leí en Vozalca el título Que el otro Se rió Dice Nadie puede leer Dos mil libros En los cuatro Siglos que vivo No habré pasado De una media Docena Además Además Tiene razón Tiene razón Tiene una receta De esta cosa Dice Además no importa leer Sino releer Esta frase es complicada Pero quizás La pueden pensar Por lo que veíamos ayer De él En Pierre Menard ¿Se acuerdan? Que comparamos Los dos textos Y decíamos El texto es el mismo Pero significa Cosas distintas Claro Porque en algún punto Toda lectura Es una relectura Hay un texto Que está releído Por mí Y después está releído Por ella Y después está releído Por ella Y incluso después Está releído Por mí de nuevo O sea que En realidad ya no hay lectura Sino que siempre Hay relectura Dice La imprenta Ahora abolida ¿Se acuerdan? Que ayer hablábamos Del tema de cómo Él critica la modificación Dice Ha sido uno de los peores Males del hombre Que tendió a multiplicar Hasta el vértigo Textos innecesarios Dice Mi curioso ayer Supongo que Porque Si prevalece La superstición De que entre cada tarde Y cada mañana Ocurren hechos Que es una vergüenza Ignorar Dicen ahora En los medios Mi curioso ayer Existía su superstición De que había hecho Que era una vergüenza Olvida Dice El planeta estaba poblado De espectros colectivos El Canadá El Brasil El Congo Suizo Y el mercado común Eso es algo Que en la próxima hora Lo vamos a ver Pero Esto es espectro colectivo Ahora que está de moda Los lunes negros De la bolsa Eso No escucha El mercado reaccionó mal O El mercado está preocupado ¿Dónde está el mercado? ¿Qué es el mercado? Lo que es Tiene un sistema nervioso Tiene un sistema nervioso El mercado Y lo que aparece acá Es que los estados Como sea El Congo Suizo El Brasil O el Canadá Y el mercado común Son inventos Es lo que llaman Una forma de impostasiar Impostasiar Es darle voluntad A algo que no lo tiene ¿No? Y darle voluntad a la mesa Este tipo de cosas El mercado común O el mercado reacciona No reacciona Se deprime Está eufórico Bueno Si casi nadie sabía La historia previa De esos entes platónicos Pero sí Los más ínfimos Pormenores Del último congreso De pedagogos La inminente ruptura De relaciones Y los mensajes Que los presidentes Mandaban Elaborados por el secretario Del secretario Con la prudente imprecisión Que era propia del género O sea Tonterías Tonterías Que sabemos todo el tiempo A ver si Juan ganara Hizo lo que hizo Si se peleó Si se pachano Bien Todo esto se veía Para el olvido Porque a las pocas horas Lo borrarían Otras trivialidades Es ahí como la Es el emblema ¿No es? Cosas que aparentemente No podemos dejar pasar Pero que a su vez Son tan triviales Que rápidamente Se borran Por otras trivialidades Por la pelea De Mariana De Pachano ¿Sí? Dice De todas las funciones Esto ahí mismo Lo marcaba por ahí Jesús Rastor La del político Que era sin duda La más pública Un embajador O un ministro Era una suerte De viciado Viciado Que era preciso Trasladar En largos Y ruidosos Reír Cerrado Esatado De ciclistas Y granaderos Y aguardados Por ansiosos Fotógrafos Esa es la acción Que nos tiene a veces Un secosanto De asáctico Que no tiene miedo Esto para mí Claro No nos cayó Las piernas Bueno Parece que se hubieran Cortado los pies Un chiste Estaba acá Bueno Solía decir Mi madre Que las imágenes Y la letra expresa Eran más reales De las cosas Las imágenes Y la letra expresa Eran más reales De las cosas Esto no en 2011 Y acá aparece Lo que les mencionaba Ayer Solo lo publicado Era verdadero Ser Es ser retratado Lo que decía La frase de Berkeley Acá no lo cita Berkeley Es el percítico Era el principio El medio Y el fin De nuestro singular Concepto del mundo En el ayer Que me tocó La gente era ingenua Creía que una mercadería Era buena Porque así lo afirmaba Y lo repetía Su propio fabricante No se te pasa En eso No estirará El culo Y no ¿Qué te va a decir? Sí, tira Lo compre Bueno También era frecuente Los robos Aunque nadie ignoraba Que la posesión de dinero No da mayor felicidad Ni mayor virtud Dinero Repitió El hombre del futuro Y esto es Esa utopía del coro Claramente Dice Ya no hay quien adolezca De pobreza Que habrá sido insufrible Ni de riqueza Que habrá sido La forma más incómoda De la autoridad No, no habla de mágico Al igual que Cada cual ejerce Un oficio Cada cual ejerce Un oficio Eso también está En la pública De la toma Es que cada uno Cumple una función En la sociedad Y la sociedad De polo también Y que no puede cambiar Esa función Esa manera Dice Dice Como los gradinos Le dije Pareció no entender Y prosiguió Tampoco hay ciudades A jugar con las ruinas De Bahía Blanca Que tuve la curiosidad De explorar No se ha perdido mucho Pobre sea Ya que no hay posesiones Ya que no hay posesiones No hay herencias Es un punto interesante Una verdad Pero no hay herencias O sea que eso no Que la desigualdad No se puede reproducir Cuando el hombre Madura A los 100 años Que está listo A enfrentarse Consigo mismo Y con su soledad Ya ha engendrado Un hijo Un hijo Un hijo Pregunté Si uno solo No conviene fomentar El género humano Por eso Además de que Sin duda Es una broma Por eso Yo soy hijo único Pero a ver El punto es esto otra vez El tema de la multiplicidad El tema de la multiplicidad Acá es una broma Pero el punto sería Cuanto más hermano Cuanto más hijo Tiene alguien Cada vez va saliendo peor ¿Sí? Si agudo ustedes Es hijo El hijo menor El hijo menor Bueno Bien Si uno solo Si uno solo Si no conviene fomentar El género humano Hay quienes piensan Que es un órgano De la divinidad Para tener conciencia Del universo Pero nadie sabe Con certidumbre Si hay tal divinidad Creo que ahora Se discuten Las ventajas Y desventajas De un suicidio gradual O simultáneo De todos los hombres Del mundo Ese punto va a ser importante Después de lo del suicidio Pero volvamos a lo nuestro A sentir Si cumplidos los 100 años El individuo puede prescindir Del amor Y de la amistad Los males Y la muerte involuntaria No lo amenazan Los males Y la muerte involuntaria O sea que Es posible morir Solamente Voluntariamente Esa es la clave Los males Y la muerte involuntaria No lo amenazan Ejerce alguna De las artes La filosofía Las matemáticas O juega A una jerez Solitaria Cuando quiere Se mata Dueño El hombre El hombre de su vida Pero es también De su muerte Incluso Puede llevar A la discusión actual Acerca de la eutanasia Porque es uno Está naturalizadamente Dice Yo soy venia de mi vida Y sin embargo A veces el Estado Dice que yo no soy venia De mi propia muerte Parecería absurdo Pero debería salir Una cosa de la otra ¿Se trata de una cita? Me pregunté Seguramente Ya no nos quedan Más que citas La lengua Es un sistema De citas Quizá también Esto se vincula Con lo de antes No importa leer Sino releer Pero en el fondo Está todo dicho Y lo que hay Son relecturas De lo que ya está dicho Todos son citas Que sacamos a alguien Y la grande aventura De mi tiempo Los viajes espaciales Hace ya siglos Que hemos renunciado A esas traslaciones Que fueron ciertamente Admirables Nunca pudimos Evadirnos De una aquí Y de una ahora Con esta cosa De las proyecciones Con una sonrisa Agregó Además todo viaje Es espacial Es una Otra broma de él Y si viene De un planeta A otro Es como ir a la granja De enfrente Cuando usted entró En este cuarto Estaba discutiendo Un viaje espacial Y si así es Repliqué También se hablaba De sustancias típicas Y de animales zoológicos El hombre ahora Me daba la espalda Y miraba por los cristales Afuera la llanura Estaba blanca De silenciosa nieve Y de luz Me atrevía Y preguntar ¿Todavía hay museos Y bibliotecas? ¿Qué les parece? ¿Qué les pasará? No Queremos olvidar El ayer También piensen Esto Hay que mirar El futuro Salvo para la composición De energías No hay conmemoraciones Ni centenarios Ni efiges De hombres muertos Cada cual Debe producir Por su cuenta Las ciencias Y las artes Que necesita En tal caso Cada cual Debe ser su propio Bernardo Su propio Jesucristo Y su propio Artímedes Asintió Sin una palabra ¿Qué sucedió con los gobiernos? ¿Qué sucedió con los gobiernos? Es el punto más interesante Según la tradición Fueron cayendo gradualmente En desuso Llamaban elecciones Declaraban guerras Imponían tarifas Confiscaban fortunas Ordenaban arrestos Y pretendían Imponer la censura Y nadie en el planeta Los acataba Como el hombre La prensa Dejó de publicar Sus colaboraciones Y sus efigies Los políticos Tuvieron que buscar Oficios honestos Algunos fueron Buenos cómicos Acá es al revés Acá el cómico Se presenta a políticos Pero Dice Algunos fueron Buenos cómicos O buenos curateros La realidad Sin duda Habrá sido Más compleja Que este resumen Cambió de tono Y dijo He construido Esta casa Que es igual A todas las otras La casa es igual Recuerden En la orquipía De moro También era así Las casas De todas igual Entonces Él ha hablado Estos muebles Estos enseres He trabajado El campo Que otro Cuya cara Me he visto Trabajarán mejor que yo Puedo mostrarte Algunas cosas Se lo seguí A una pieza contigua En el de una lámpara Que también vendía De cero raso En un rincón De una arpa De otras cuerdas En las paredes Había telas Rectaculares En las que predominaban Los tonos De color amarillo No parecían proceder De la misma manera Esta es mi obra De terror Examiné las telas Y me detuve Ante la más pequeña Que figuraba O sugería Una puesta de sol Y que encerraba Algo infinito Si te gusta Puedes llevártela Como recuerdo De un amigo futuro Dijo con palabra Tranquila La agradecí Pero otras telas Me inquietaron Ya con esto No estoy opinando Dice No diré que estaban En blanco Pero sí casi en blanco Están pintadas Con colores Que tus antiguos ojos No pueden ver Esa frase rara Recuerdo también Había una fruta Que yo no conocía Cual era Esta cuestión De que quizás Además como están En el pierre De que Como el contexto Histórico A veces hace que uno Represente la realidad De un modo Estando en el futuro Hay frutas Que yo no conozco Hay colores Que no veo Esa es la cara De la física Que me va a mirar mal No, pero acá Esa es la idea Dice Las delicadas manos Tanearon las cuerdas Del arpa Y apenas percibí Uno que otro sonido Otra vez Un sonido Que a su vez Uno no escucha Porque es un sonido De otra época El oído No está No está Como un brazo Se fue entonces Cuando se oyeron Los golpes Una alta mujer Y tres o cuatro hombres Entraron en la casa Diríase que eran hermanos O que los había Igualado el tiempo Dice También Un tema interesante El punto sería Llega hasta el extremo A la monaridad Hasta la gente Se parece Se parece Como uno con su mascota En pekinés Y pete la cara De la dueña Eh ¿Sí? Bueno Eh Se me vuelve Y habló primero Con la mujer Sabía que esta noche No faltarías ¿Lo has visto a Nils? De tarde en tarde Sigue siempre entregado A la pintura Esperemos que con mejor Fortuna que su padre Manuscritos Cuadros Puebles Enceres No dejamos nada En la casa La mujer trabajó A la par de los hombres Bien La mujer trabajó A la par de los hombres Todos iguales Me avergoncé De mi flaqueza Que casi no me permitía Ayudarlos Nadie cerró la puerta Obviamente Porque no había cerradura Y salimos cargados Con las cosas Noté que el techo Era de dos aguas A los quince minutos De caminar Doblamos por la izquierda En el fondo División a suerte De torres Coronadas por una cúpula Y acá viene la parte Más fensa Es el crematorio Dijo alguien Adentro está la cámara letal Dicen Que la inventó Un filántrofo Cuyo nombre Creo Era Adolfo Hitler ¿Por qué Adolfo Hitler Sería un filántrofo? En este En este contexto ¿Qué favor está Haciendo a la humanidad? Adolfo Hitler No sé No quiero No quiero No quiero No quiero Sí Pero eso está Bueno Eso es lo que Efectivamente hacía Pero ¿Por qué En este caso Es algo Que le da la bienvenida? ¿Sí? Que por lo menos El personaje principal Le da la bienvenida ¿Sí? ¿No? Porque el chavo No es igual Porque borra la diferencia A ver ¿Pero borra la diferencia? Porque ahora decidía ¿Cuándo terminamos Día? Es injusto O sea A ver En un contexto En el cual Todo es igual Las casas son iguales Los colores son iguales Las caras son iguales No tenemos nombre Etcétera Piénsenlo ahora Llevado al extremo esto Lo que sería Un estado totalitario Un estado En el cual Justamente El estado lo domina todo No deja Que haya Ningún tipo de diversidad Ni de diferencia A tal punto Que ni siquiera Ya la muerte Involuntaria Nos toca Podemos pensar En una especie De utopía médica En la cual La medicina avanzó A tal punto Que ya No nos movimos más ¿Sí? En ese contexto La única salida Verdaderamente libertaria El único ejercicio De libertad Es matarse Es lo único Que le queda Digamos En este caso Después vamos a ver mejor En la segunda parte Porque claramente En esto demuestra Porque ser Un individualista No digo en un buen sentido Bueno Hacer un énfasis Claro En la impronta De la libertad individual Fíjense Hasta qué punto Llegaría un estado Esto maximalista Un estado que avanza Sobre todo nosotros ¿No? Al punto de que entonces Hitler termina siendo Un tipo que le hace En favor a la humanidad Porque es el único Que le permite Ser libre una vez Una vez Y por última vez Sin duda Termino El curador Cuya estatura No me asombró Nos abrió la verga Mi huésped Susurró unas palabras Antes de entrar En el recinto Se despidió Con una demanda La nieve seguirá Anunció la mujer En mi escritorio De la calle México Guardo la tela Que alguien pintará Dentro de miles de años Con materiales Hoy inversos En el planeta Porque vamos a un café ¿Qué tal? Es un nombre Sí Bien Eso es una trampa Ya Está difícil ¿Por qué aparece Ese nombre? La interpretación Que hago yo Es que justamente A ver Evidentemente Esas personas Que lo van a buscar Son personas Que no son comunes Por algo Uno podría pensar ¿Por qué lo van a acompañar A que se maten? ¿No? Quizás podrían ser Como comisarios Como gente Incluso gente De otra época Que por eso Mantiene el nombre Pero No está claro Obvio Esa es mi interpretación Pero no podría decir Otra cosa Esa es la que se maten Esa es la que se maten Si quieren Lo seguimos charlando La próxima hora Lo tomamos Así que Hacemos 15 minutos ¿Sí? Vamos a un café Y volvemos Bueno 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 Arrancamos Con esta segunda Segunda parte El libro fue encontrado Quédense tranquilos El libro está bien El libro Está entero Está sano y salvo Está en el último No, no te sentí Pero está en el último Andante Allá arriba Sí Sí Es un lugar Márbaro Para la venta Sí Me imagino Que con cualquiera Va a una librería Lo primero que hace Tirar el último Andante Allá arriba Sí Sí De hecho De hecho Claro No llega Con la mano Eso tuvo que llevar Una escalera Para hacer Claro No sé Así que Bueno Yo creo que esto Solamente es hablar Nuevas tradiciones A partir de Nuevas impresiones A partir del éxito De la venta Bueno A ver Esta segunda parte Tenta retomar Un poco Esta tensión Que aparecía En el cuento De Borges Esta tensión Entre Un sistema Totalitario Que apunte A la Homosexualidad Y algo así Y algo así Como Las posibilidades De la decisión Individual Es decir Que lugar Le queda Al individuo Eso es lo que A mí me interesaría Ver acá Yo algo Les había Comentado ayer Que me parece Un buen principio Tomar Esto que Hay un artículo Bueno Famoso De Las primeras décadas Del siglo XIX De Benjamín Constance Que habla De dos formas De libertad Dos formas De libertad Y Me parece Que puede ayudar A entender De lo que Estamos hablando Hay una forma De la libertad Que es la forma La forma De la libertad Moderna La forma De la libertad Que seguramente Es la más común Hoy en día Que yo les decía Ayer Es una libertad Como Ausencia De imperio Ausencia De imperio O sea Soy libre En la medida En que nada Se pone Se interpone En mi camino De hecho No es casual Que esa forma De entender La libertad Aparezca En el siglo XVII Que es justamente También un momento En el cual Hay un gran quiebre En la física Pensemos En por ejemplo ¿Qué diría De Galileo Acerca de Las razones Por las cuales Una pelota Se detiene Yo hago una pelota La tiro ¿Por qué Se detiene? Claro Hay una resistencia Y entonces La pelota No es libre Pero A lo que apunta Es eso Es decir Bueno Ver como Lo que hizo Que la pelota No se No A ver No se No siguiera A la misma velocidad Eternamente Fue Algún tipo De resistencia Algo que se le puso Adelante En este caso El aire Bueno Para pensar La libertad En la misma época Que siento No casualmente Aparece Esta nueva forma Que es la libertad Individual Una libertad Individual Una libertad Que a su vez Va No es No es intrínseca O podríamos decir No es estrictamente Propia del liberalismo Pero que claramente Es compatible Con esta Con esta forma Con esta nueva forma De pensamiento Político Económico De la época Ahora Uno está intentado Decir Esa es la única forma De pensar la libertad Una libertad Individual Ahora no Lo que veíamos En la antigüedad Era otra forma De pensar la libertad Que era una libertad Que se llamaba De los antiguos Que es una libertad En lo colectivo Una libertad En lo colectivo Es decir Yo soy libre En la medida En que Soy autónomo Y autónomo Es Darme Mi propia ley Pero no darme Mi propia ley Individualmente Sino que darme Mi propia ley En la medida En que soy parte De una comunidad Que se da A sí misma Sus propias leyes ¿Si? O sea Yo por sí mismo No me puedo Autoregiblar Cuando puedo decir Esta es mi ley Y es distinta La que tienen ustedes Por lo tanto Que hago lo que quiero Sino que Soy parte de un colectivo Soy parte de una comunidad Las decisiones Las tomamos en comunidad Y las leyes Que nos van a gobernar Son las que surgen Del acuerdo En la asamblea Esa es la visión clásica Creo que ayer les hacía el chiste Y si no se los hago ahora Esto de Bueno ¿Por qué por ejemplo? ¿Por qué ustedes se imaginan Que en la antigüedad El peor castigo Era el ostracismo? ¿Por qué? Pusíntese Hoy en día Para algunos Sería un favor Que no destierren ¿Si? ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento El destierro Era el peor castigo? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba aislado? ¿Qué significaba aislado? Uno podría decir No, mirá Que ya te vas a la ciudad Al lado ¿Pero qué significaba eso? Claro Hay una cuestión ahí De raíces De identidad Es decir Yo soy en este colectivo En el cual he nacido Y en el cual me he desarrollado Me puedo ir a otra ciudad Y me podré contactar Con otra gente Pero ya no es lo mismo O sea Hay un pedazo de mi La totalidad de mi Incluso Que se ha quedado En ese lugar Por eso era Que no Digamos La pena de muerte ¿Cómo? Empezar Claro Claro Empezar Por eso Era peor Que la pena de muerte Era estar muerto en vida ¿No? Así que Digo eso Para que se vea De hecho también Hay una parte Bastante famosa Que es Usted sabe que Hay cuatro diálogos Del Platón Que cuentan El episodio De la muerte de Soprach Y uno Bastante conocido Es el de Plitón Plitón Es el amigo El amigo rico De Soprach Que La noche anterior A la muerte Le dice Podemos escapar Podemos escapar Y dice un plan Un plan Y ya los Los carceleros Estar revisados No se escapar Y Soprach Le dice que no Que prefiere Aceptar la ley Y morir Aun cuando Él considera Que en este caso Se lo está juzgando Injustamente Y bueno Uno puede decir Que es un tonto No, bueno A ver Pero ¿Qué era lo que estaba De fondo ahí? Bueno, la idea es que Soprach Yo soy parte De un colectivo Yo soy parte De, digamos así Una asamblea De ciudadanos Que dictó una ley Esa ley En este caso Va contra mí Por decirlo De algún modo Bueno, sería absurdo Que entonces yo Acepte la ley Nada más que cuando Va contra otro Y no acepte cuando Va contra mí Porque incluso Podríamos decirlo así Aun si salvase mi vida Yo estaría En algún sentido Quebrando Una especie de armonía Por decirlo de algún modo De los términos Casi de la época La armonía De mi propia alma La armonía De darme Mi propia ley Yo me di Mi propia ley Que era para salvarme No Justamente La puedo Desoír O intento Desoírla Así que digo Ese es uno De los ejemplos Para anotar Con claridad Hoy 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 Yo tengo toda la Contestada Y todo el derecho De tratar De desoír Esa ley Y no cumplirla Si puedo Incluso si es justa También Uno Lo mejor Es no cumplirla Pero bueno Así que digo Tengan en cuenta eso ¿Dónde se para Borges? ¿Dónde se pararía Borges? Probablemente Borges se pararía Desde el punto de vista De la libertad De los modernos La libertad individual La libertad esta como Ausencia de experimentos La libertad esta De los antiguos Sería vista Por Borges Como lo veíamos En el cuento Es decir Una Individualidad Que se disuelve En el colectivo Porque ese es el problema De la saplea Que es que bueno Yo puedo levantar la mano Pero si son Mayorías los que no la levantan Yo pierdo ¿Sí? O sea que mi decisión Individual Puede perder En una asamblea En cambio Si las decisiones Las tomo yo Estrictamente De manera individual Sin tener que pasar Por la mediación De la saplea Yo no autogobierno En ese sentido Ahora Volviendo a lo que Les adelantaba hoy en día Hoy voy a Hacer algunas horas Borges Se dice Anarquista Conservador ¿Qué significa Anarquista? Para empezar A denunciar eso ¿No? Anarquista Es Estamos Haciendo la etimología Es An Arche ¿No? An Argel An Argel O sea Sin Argel ¿Qué es el Argel? Es el Fundamento Algo que también Se puede traducir Como la Autoridad O sea Que el Anarquista Sería algo así Como el que Va contra la autoridad O cualquier cosa Era que no hay Autoridad O que no hay Fundamento Algo ayer hablamos Cuando hablamos Del risón ¿Se acuerdan? De la jerarquía Que no hay un gran principio ¿No? Pues decimos Algo así A ver Un anarquista Del pensamiento Un anarquista Político Diría No hay un gran principio No hay una gran jerarquía No existe Dios No existe la idea Del bien No existe Nada de eso Lo que hay es Homogeneidad Horizontalidad Algo Podría decirlo así En el plano de los políticos Si es más claro Decir El anarquista Se le considera Que no hay autoridad Porque no tiene Una autoridad Más que sí mismo Ahora Bueno Volviendo entonces ¿Por qué sería Un anarquista? Bueno ¿Por qué se llama Un anarquista conservador? Ahí está esto Que les adelantaba ayer Que me parece que Borges Se va a parecer más A lo que hoy Llamaríamos Un liberal Extremo O un neoliberal Es decir Y acá aparece La confusión Porque El anarquista Y el liberal Comparten Un principio Robusto Que es su idea De libertad Para ambos Digámoslo así La libertad Es una libertad De entendida Como los modernos Es una libertad Individual Que nada Tiene que interponerse Delante ¿Sí? Hasta ahí De hecho La raíz Es la misma En Estados Unidos Los liberales Más extremos Se lo llaman Libertarianos Que vienen De libertas ¿No? Y los Anarquistas De autonomía Libertarios ¿Sí? O sea que Fíjense que La raíz Es la misma Porque lo que Comparten Es una concepción De la libertad Ahora Supongo que Hay una diferencia Con esa diferencia Que para Los liberales No hay que Terminar Completamente Con el Estado Sino que Hay que reducirlo Al mínimo Pero tiene que Haber Estado Ese mínimo ¿Cuál es? Bueno Ese mínimo Es que el Estado Que tiene que garantizar La seguridad De mi propio cuerpo Y la propiedad Privada Nada más En cambio De un anarquista Diría no No Más El anarquista Diría Ya que haya un Estado Que a su vez Este comprometido Con la propiedad Privada Lo que genera Es justamente O lo que muestra Es que ese Estado Que aparentemente Era igualitario Estaba a percer De una clase social ¿No? Bueno Puede ser de la clase Puguesa Que busca Defender la propiedad Privada Ahora Uno podría decir Bueno ¿De dónde Saca estas ideas Orges? Estas ideas Que podemos llamar Libertarias En el sentido Liberal O de anarquismo Conservador Como el propio Propiamente dice Bueno Algo le decía Ayer también Macedonio Fernández Es uno Macedonio Fernández Un amigo de él Un amigo de su padre ¿Qué es Macedonio Fernández? Ante todo Macedonio es Anti-estalarista Está en contra Del Estado Así que lo que va a Compartir Sin duda Borges Con Macedonio Es oponerse Al Estado Fíjense si En función de esto Podemos pensar Entonces ahora Las diferencias Ideológicas Entre ¿Cómo veía Borges Al peronismo? ¿Dónde Lo ubicaba Al peronismo? Hay un ensayo De Borges Que se llama Nuestro pobre Individualismo Que habla un poco De esto Y ahí claramente Borges ubica Al peronismo Dentro de Las formas Totalitarias De La década De 40 Es decir Peronismo Comunismo Nazismo Fascismo ¿En qué? ¿Cuál sería? ¿En qué compartiría Estos modelos? ¿Estos fenómenos? ¿Estos movimientos? Esto Una especie de Lo que llamaría Una inflación estatal Demasiado Estado Demasiado Estado ¿Por qué? Porque a ver Lo que está ahí En pugna Después lo vamos a ver Cuando veamos Spencer Es esto Es individuo O Estado Dicho de otra manera Libertad O Estado Ellos lo están pensando Así Claramente A más Estado Menos Libertad Individual Es simple Entonces Volviendo Macedonio Como buen liberal Dice Me opongo Al Estado Pero a su vez No llena el anarquismo De si hay que acabar Con el Estado Sino que Necesitamos este Estado Mínimo A su vez También esto que aparece ahí Es una cuestión técnica Pero Esta inflación estatal De mucho Estado Gran Estado Es lo que a veces Se llama Maximalismo Maximalismo Sería eso ¿No? Se dice que a fin de cuentas Las discusiones actuales También van por ese lado Por eso Bueno Lo que hace este gobierno Es cada vez Inflar más el Estado De hecho Hay un mail Terrible Sería bueno Leerlo precisamente Pero es algo así como Dice Bueno Si vos sos pobre Te dan Un plan social Si 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 tenés Naciones Si tuviste un hijo Te pagas Si Si vos Trabajas Pero Si Si el gobierno No te paga Para Paga Dinero Para pagar Exacto Exacto Si Esas cuatro O incluso alguna cosa más Que aparece ahí Como dice Bueno Si tenés un aborto Si querés abortar El gobierno intenta Bien Bueno Que muestra eso Además de ser Perverso Ese Ese Mensaje Pero digo Más allá de eso Lo que muestra es Bueno Estamos ante una posición Que ve que toda intervención estatal Es danina Si Vamos a ver incluso Los planes sociales Desde el punto de vista De autores Obviamente Mucho antes De lo que Sucede hoy en Argentina Pero eso Sería todo ese tiempo En lo cual el Estado Interviene Yo me acuerdo Hace un tiempo También Una discusión sobre Educación sexual Que era interesante el argumento Para ver también Dónde el doctor No se para Recuerden que Mañana de la Otona En la discusión dice La educación sexual Es un asunto No es un asunto De la escuela Es un asunto De la familia ¿Si? Pensate porque Planteaba La geografía Si Es un asunto Que se puede enseñar En la escuela Sin embargo Parece que no La educación sexual Y a ver Había un argumento ahí Que en el fondo Era esto ¿Qué espacio Le dejamos al Estado? ¿En qué se puede Deter el Estado? ¿En qué no se puede Deter? Parece que En eso Ahí no En el tema De educación sexual No Pero a ver De hecho Macedón Que era un buen Escritor Pero un pésimo Político Un pésimo Pensador De ideas Políticas Bueno Él tiene una especie De como Gran De hipótesis Acerca de los conflictos De la primera Y la segunda guerra Aquí se le escapa Un gran conocedor Pero él dice Que en realidad Justamente Estas guerras Se dieron por El crecimiento De los Estados O sea que Justamente Para evitar las guerras No es el único Que dice esto Digamos Si uno Incluso Puede Por hacer un rastreo También por los orígenes Del pensamiento Político moderno Hay muchos Que dicen claramente La relación Entre los Estados Es una relación De estado De naturaleza Es una relación De potencial Guerra De todos Contra todos La culpa La tienen los Estados Es la propia Lógica De los Estados La que hace que El mundo Este siempre En guerra Bueno Así que algo Algo de esto Hay Después Fíjese A donde lleva Incinto Yo creo que la idea Es que es tratar De no enojarnos Porque uno escucha Estas cosas A veces se enoja Pero Ahí está de pensarlo Así bueno A mí dice Macedonia Dice No hay que participar En gremios No hay que participar En gremios Porque no Porque el gremio Otra vez Lo que hace Es que un colectivo Disuelva Disuelva El interés individual Después También Ya hablábamos Del caso Del conflicto Con el campo Y él mencionaba Bien eso A veces Entonces uno Trabaja Y el Estado Le saca Para darle A los otros Bueno Claramente Acá tenemos Un pensador Que habla De oponerse A los Impuestos Redistributivos El argumento Liberal Clásico Sería este Entonces Sería A ver Yo trabajo Yo produjo Un montón Gano Mucha plata ¿Por qué sucedió eso? Bueno Porque yo trabajé mucho Y tomé las decisiones Correctas en mi vida A diferencia de qué? A diferencia de este otro Que tomó las decisiones Incorrectas Que no trabajó mucho Que por lo tanto Tiene menos plata Que yo Entonces El liberal diría ¿Por qué? El Estado Dice ¿Sabés qué? Hay que ayudar a este Le vamos a sacar Un pedazo De lo que vos ganaste Es mucho Para darle a este Soy liberal ¿Por qué? Yo tomé mis decisiones Acertadas Bueno Mérito mío Será Por eso A ver El liberalismo Digamos así El clásico ¿Qué supone? Habla de igualdad ¿Pero en qué lugar Habla de igualdad? Al final Bueno ¿Qué es esto? Bueno La idea es que Todos partamos de ahí A la después Bueno Después es tu vida Después es tu decisión Es lo que vos quieras hacer Si vos querés Tía filosofía Por el margen ¿Eh? Sí Bueno Ahí Sí Sí Pero después Uno podría pensar Algún tipo de liberalismo Que pusiera restricciones Al tema de la herencia Podría pensar Por supuesto Pero Un liberalismo Si querés Estrictamente Escoherente Podría pensar eso Podría pensar eso Pero Sí No partimos Teóricamente Estamos partiendo De una sociedad En la cual todos Tenemos las mismas oportunidades Pero está claro Es así Sin duda A través discutía Ahí por la radio Ese experimento En fin El que decía Bueno La teoría de los 6 grados ¿Escucharon eso? No Imagina volver Después Que todo El que decía No No Pero Uno dice En Norteamérica El señor En sus estudios Dice Bueno Que todos estamos A 6 grados De la persona Que necesitamos conocer No en términos de amor ¿Eh? Sí Bueno A ver Si alguien de ustedes Quiere conocerlo A Cristina Porque está A 6 personas De Cristina ¿En qué sentido? Supongamos Entonces me dice A Cristina Te quiero conocer a Cristina ¿Vos tenés algún contacto? Y vos decís A ver Te puedo hablar con tan y tal Bueno Es tan y tal Que a su vez te va a generar Bueno Hay 6 personas Para llegar a donde vos querés ¿Sí? Una verdadera imbecilidad No Pero ¿De qué? ¿Cuál es el argumento En el fondo? Es eso Que todos partimos Al mismo lugar Andá a preguntarle A un pibe A un pibe De la Villa 1114 De Buenos Aires O en la Villa Que usted tiene A casi estar a 6 grados De donde quiere llegar No llega ¿Sí? Bueno Esa fue la discusión Que yo tenía ahí En la radio Frente a una Una villa Absolutamente ingerma De su posición De que todos estamos En igualdad de condiciones Para llegar a donde querés ¿No? No es ingermo No es ingermo No Sé que yo me lo pongo Porque me lo decía Lo peor que era ingermo Pero yo estoy de acuerdo Que no es ingermo Lo peor que se lo creía Si lo creía Si lo creía Si lo creía No es gracia de buena fe No es gracia de buena fe Bueno Después También Un tema A ver Es un tema complejo Dice Macedonio El Estado debe ser neutral Neutral ¿Qué significa eso? ¿Qué le parece a ustedes? Un tema Neutral Que no se meta ¿Qué? ¿En nada? A ver ¿Es eso o...? En realidad Hay apuntas La discusión ahí Es también El tema De la posibilidad O la necesidad De separar La Iglesia De la Iglesia De la Iglesia Es decir Neutral En cuanto a Lo que podemos llamar Concepciones De la buena vida Es decir El Estado No se puede meter Y fomentar Por ejemplo Determinado Ideal De felicidad Digámoslo simple Que el Estado Por ejemplo El Estado Argentino Diga Bueno Fomentamos El culto católico Bueno En realidad No es una Averración Que estemos Financiando Bueno De un punto De vista Liberal Alguien diría Efectivamente Es una Averración ¿Cómo puede ser Que ese Fomente Determinado Oculto Y no otro Porque hay gente Que cree Que tiene otra religión Y dice ¿Por qué A mí no? Entonces Un Estado Estrictamente Liberal ¿Por qué Hay gente Que es atea En la Argentina Y por qué De sus impuestos Le paga El sueldo A uno mismo Y las otras Religiones Que todavía Pueden ser Que nosotros También creemos O ninguno O todos Bueno Esa es una Interesante Discusión Pero a ver Les envío Hoy alguna cita Del propio Macedonio Para que vean Cómo Respide Fíjense Fíjense Esto Que también Como les resuenan Argumentos De políticos Actuales Contra el gobierno Contra esta inflación Estatal Dice Un gobierno Que reparte Cartas Compra Y vende Azúcar O harina Y vende Carreterías Va a misa En un país Donde casi Ningún ciudadano Lo hace Conmuta penas Autoriza rifas Hasta se ocupa De postergarlas Persigue al ciudadano Que juega Bebe O toma Cocaína No es elegante Un gobierno No es elegante Además de ser Costosísimo Y terriblemente Estorbador Soy Antistatal Toda civilización Verdaderamente avanzada En lo sincero Es verdaderamente Antistatal Otra vez En algunos comentarios Que pueden Eriperir Sus sensibilidades El argumento También Liberal Frente Por ejemplo Al consumo De drogas El argumento Liberal Coherente O sea No el argumento Liberal Argentino Sino el coherente Diría Que cada uno Haga con su cuerpo Lo que quiera Si usted se quiere Meter toda la cocaína Adentro Que esta será Un problema subido Si Si no de acá En la Argentina Lo que termina sucediendo Es que hay una especie De Liberalismo Conservador O sea Es un liberalismo En lo económico Y conservador En lo político Son liberales Que se oponen Se oponen Al matrimonio Igualitario Claro Son liberales Que se oponen A labor Eso es lo que uno Lo que uno ve Otra vez El liberal Tiene que decir Hay potestad De la mujer Sobre su propio cuerpo Y eso está antes Se debe privilegiar Antes que la vida Por supuesto La vida Del chico O del embrión O del feto Podemos discutir Como de feto De otro Una Que quiebra ¿No? ¿Qué no es que De este mundo La cosa religiosa? Claro Si Si Pero el liberal Cuarente Debería privilegiar A la madre ¿Sí? No estoy diciendo Que sea bueno Ni mal Hablando De línea De coherencia Le leo Otro pasaje De Macedonio Dice El grado De civilización De ennoblecimiento De la humana Convivencia Se muestra Se muestra En su mínimo De coerción Es decir De Estado Gobierno Mayoría Y camina Hacia la perfección Cuando la variedad Curia Va siendo sustituida Por la intensidad En función genuina ¿Sí? Eso es mínimo De coerción Estado es igual A coerción Eh Y fíjense Este pasaje Que es tremendo ¿No? Ya que la coerción El Estado Continúa siendo útil Acá aparece Una contradicción Porque el punto es este Decir Bueno Pero entonces ¿Quién Estado? Sí Tiene que haber Estado Algo tiene que haber Entonces esto es lo que Intenta explicar ahora Ya que la coerción El Estado Continúa siendo útil Démonos por satisfechos Con que se aplique Solo a aquellos En que es útil A saber La actividad militar Nacional Y policial Incluso justicia Del delito Y los estados de posesión ¿Para qué sirve? Para defendernos Desde afuera Y para Proteger la propiedad De dentro Es decir El ejercicio De la policía Dicen La no coerción Es una perfección Teórica imposible Volvemos a las utopías Si quieren A ver La señora te diría Y sí Lo mejor sería Que no haya Estado Esa es la utopía Es el ideal regulativo A lo cual deberíamos entender Pero la verdad Que eso es imposible Entonces Bueno Contentémonos Con el mínimo De Estado Dicen La no coerción Es una perfección Teórica imposible Pero influyente Y orientadora Una idea Que incidirá En la práctica Como el encuentro De las paralelas En el infinito Esa es una linda Linda imagen Hay otro aspecto Que incluso lo acerca Macedonio Con Alberti Porque es el tema De los derechos Él habla De que la gente Debería tener Derechos civiles Por ejemplo Libertad de expresión Libertad de asociación Excel de la propiedad Libertad de poseer Pero No derechos políticos No el derecho No el derecho A elegir un representante No el derecho A votar En eso Alberti La propuesta Que él hace Una de las cartas Diferencias Con Sarmiento Pería por ahí Decimos Tenemos derechos Civiles A la gente Al inmigrante Que hay que dar Un pedazo de tierra Para que la hubie Punto Después Del tema del gobierno Nos encargaramos nosotros Por eso A uno le sopla tanto Que a algunos Relectiquen La constitución Del 53 Es decir Que Era una constitución Pensada Para los inmigrantes Con todas las facilidades Para el inmigrante Pero no Con la participación Política Cuando hablan De republicanismo Y mencionan Alberti Y cuando Alberti Decía Necesitamos Reyes Con nombres De presidentes Exactamente Están ahí Susurrando Fíjense En esta línea Otro pasaje Es decir La elección De los representantes Por parte del pueblo No es más Que un símbolo De la igualdad Es un derecho Común a todos Una apariencia De ser hermanos El millonario El mandón Y los pobres Y matados Es como La fiesta De cerrar El momento De donde es En la fiesta Somos todos Somos todos hermanos Hay una apariencia ahí Por eso dice Debemos aceptar Por ahora Porque algo De fraternal Tiene Después Exigiremos Al gobierno Que salga De la elección Libre Refiriéndose A la propiedad Privada Dice Esto sí Es libertad Fraternidad Mucho más Importante Que las elecciones Es más importante Que se garantice La propiedad Privada Antes que La posibilidad De elegir A los propios Representantes En la verdad Dice que Nos salvaría Del caos Universal De la guerra Si el gobierno De hecho Que tenemos Nos diera esto Si un gobierno De facto Pudiera darnos La protección De la propiedad Privada Poco importaría Que nos diera El voto Y que se quedara Eternamente Mientras respetara Esto Solo así Hay humanidad Y hay nación A ver Y eso Entonces podrían decir Bueno ¿Y de dónde sale Este ideario? Bueno Este ideario Macedonio Lo toma casi calcado De un autor De un pensador Inglés También conocido Que es Spencer Spencer Y Spencer Tiene eso Un libro Cuyo título Es claro Es el individuo Contra el Estado No se falta El Estado No le digo más nada ¿Si? El individuo Contra el Estado Spencer Es famoso Por la frase Que después Toma Darwin Por la idea De la supervivencia Al Mazato ¿Si? A veces uno Cree que es al revés Pero Que Spencer Piensa para lo social Y Darwin La lleva hacia lo biológico Pero El que gusta Es Incluso Lo que viene después Son como ciertas Distorsiones Del darwinismo Es el darwinismo social El darwinismo social ¿Qué es esto? Si van a ver Como sucede en la biología En la sociedad Tiene que sobrevivir El más apto Es algo así Como una selección natural De los más aptos Socialmente hablando Sería pasando Volviendo al tema De esto De la El rico y el pobre Bueno El que le fue mejor Le fue mejor Porque se adaptó mejor A los requerimientos De la sociedad El pobre Es el que se adaptó peor Por lo tanto Si llega al extremo Si hay que exterminar Hay que exterminarlo Uno puede decir No hay por qué ayudarlo De la misma manera Que la naturaleza No trata de ayudar Al que nació mal O al que eligió El mal camino O al que no se subió Al árbol para comer Lo deja Y probablemente se muera Bueno En la sociedad también No podría decir El que se equivocó Se equivocó O el que nace Con una dificultad Lo siente ¿Sí? Y en eso Claramente La pobreza Y la riqueza Son cuestión de mérito Dice Un liberal clásico O sea Partiendo de esta hipótesis Que todos somos iguales Entonces También cuando uno escucha Algunos gobiernos Pues alocado Lo que dicen Hay que restituir el mérito Y me dicen Bueno está bien Sí La verdad que sería bueno Que estén arriba Lo que más peligro tienen Pero para eso Deberíamos garantizar Que todos parten De la mitad del mismo lugar Ahí sí podemos comparar Los médicos Después Es un tema interesante Aquí es la vuelta Que le da Spencer Volviendo a la cuestión Esta de los De los impuestos Redistributivos ¿No? Porque otra vez Que ese Por ejemplo El argumento O uno de los Caballitos de batalla Del gobierno Yo creo que El socialismo también Digamos sería esto Es la redistribución La idea Redistribución De la belleza Llega a un liberal Que justamente Se opone a eso Y dice Bueno ¿De dónde sale Esta idea De que hay que redistribuir La riqueza? Aquí se le ocurre eso Y él lo adjudica A una fuerte impronta Cristiana Es por culpa Nos da culpa El pobre Es pobre Es pobre ¿Sí? Vamos a ayudar No porque Se lo merezcan Pero es porque Nos da lástima Nos da un poquito De culpa Que nos vaya tan bien A nosotros Y eso es un error Del cristianismo Que nos metió Eso adentro ¿No? Es también Bueno Hay una gran discusión Acerca de O un peor artista Con más feo Y eso Con las relaciones Entre el protestantismo Y el espíritu Liberal Capitalista Etcétera Y a ver Que puedo agregarles Acá Siguiendo con las influencias Bueno digo En el caso De Borges Estamos rastreando Recuerden Las ideas Liberales De Borges Hablamos de Macedonia Y la espérencia Pero decimos Hay un autor Que Borges toma Ese sí Digamos Podríamos decir Que debe ser temporaño Definirlo así Porque estamos hablando De un libro Del año 1848 Pero si podemos Hablar de un autor Que sí Es un antecedente Del anarquismo Tal como lo conocemos Nosotros Es Max Stirner Stirner Yo tampoco soy Es un especialista En Marx Pero Marx Lo nombra A Max Stirner En alguno De sus diálogos Y discute Contra Marx De la presencia San Max Lo carga incluso ¿Qué dice Max Stirner? Por un lado Esto que veíamos En el cuento Cuando ¿Se acuerdan Cuando Borges decía Estos entes Platónicos Abstractos Como el Congo Suizo El mercado común Lo que dice Stirner Y que compartiría Con todo liberal Lo único que existe En la realidad Son los individuos No existen Los entes Colectivos Pues nada de eso Nadie vio el mercado Vemos en los casos Tipos que operan En el mercado Nadie vio Una clase social Vemos gente Individu Que pertenece A determinada clase social O sea que Lo único que existe Son los individuos Todo lo que hay En la realidad Viene En frasco individual A ver si encuentro A ver si encuentro Algún pasaje De Stirner ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? S-P-I-L-A-T-I-N-E-N-E-N Si es como se llama Stirner Stirner El libro más famoso De Stirner Se llama El único y su propiedad Hay una edición De una editorial Anarquista Argentina Que está sacando Para el título Que dice Que lo tiene Incluso debe ser barato Si les interesa Seguro que No vamos a hacer Está a la vista Seguro Se tiene Bueno Pero por ejemplo Si uno lee a Stirner Y lo lee a Nietzsche Después dirá Nietzsche es un plagiador Casi Les leo un pasaje Incluso hasta Con Dios muerto Y todo Fíjense Dice Y lo hará Hasta que no nos Hayamos desecho De la idea errónea De que el Estado Es un yo Otra vez Cuando decimos El mercado común Se pone for Y se desplica Bueno ¿Qué pasa con el Estado? Decimos El Estado determinó Que El Estado El Estado no Dice Que sacaron La idea errónea De que el Estado Es un yo Y como tal Una persona Moral Mística O política Dice ¿A qué impostura No he sido sometido Yo Individualmente Desde que el mundo Es mundo Y fíjense Acá va agregando Como decimos Fíjense Todos estos grandes fundamentos Estos grandes principios Que nos hicieron creer Dice Dice Stirner Dice Fueron primero El sol Pensemos en las culturas Que adoraban el sol La luna Y las estrellas Los gatos Y los cocodrilos Los que tuvieron El honor De pasar por yo Está escrito así A propósito Dice Pero esto Todo el tiempo Nos estuvieron diciendo Que había que adorar A otras entidades Que no seamos Nosotros mismos Dice Fueron después Jehová Alá Nuestro padre Los que usurparon Míticos Luego las familias Las tribus Los pueblos Y hasta la humanidad Hay que adorar la humanidad Vinieron finalmente El Estado Y la Iglesia Siempre con la misma pretensión De ser yo Así que Son autores Esa parte Cuando uno los lee Yo te voy a decir Que o me genera Esa misma Sensación Que uno tiene Cuando lea Nietzsche Se le mueven cosas Se mueven cosas Cuando uno lee A esta gente Fíjense Hablando Hablando De Dios Le leo otra parte De Estirma Dice Y cuando en nuestros días Se llevó a cabo Vitoriosamente La obra de la Ilustración Y se venció a Dios Si Si se venció a Dios Sería Bueno Siglo XVIII Iluminismo La razón Contra la oscuridad ¿No? Del medioevo Murió Dios Diría Algunas décadas Después Nietzsche Y bueno Diría Estirma Nos quisieron vender Los iluministas Que habían vencido a Dios Con la razón Que dice Se creyó haberlo hecho Todo No se notó Que el hombre El hombre con mayúscula Ahora el hombre Como centro No ha matado a Dios Más que para convertirse A su vez En el único Dios Que reina en los cielos Esto les puede presentar Esa confusión Porque a ver Lo que él está pensando Dice Lo único importante Soy yo Yo Estrictamente yo Esta persona De carne y hueso En este caso Yo Dante Cada uno de ustedes Dirá lo mismo De sí mismo Pero no El hombre con mayúscula El hombre con género La humanidad Lo que dice Estirma En el siglo XVIII Nos hicieron creer Ahora que Tenemos que defender La humanidad Por ejemplo Los derechos humanos Los derechos humanos Son derechos de la humanidad Todas No Es un nuevo Dios Nos están ahora Metiendo este nuevo Dios Que se llama Derechos humanos ¿Sí? Dice El más allá interior Se ha convertido En un nuevo cielo El más allá interior ¿No? El alma Y nos incita A nuevos asaltos Dios ha tenido Que dejar su lugar Pero no a nosotros Sino a la humanidad Al hombre con mayúscula ¿Cómo pueden creer Que el hombre Dios Haya muerto Está diciendo En 1844 Mientras que en él Aparte de Dios No haya muerto El hombre Como género Con mayúscula También Podemos seguir con la cita Pero no quiero aburrir Pero el punto sería Llevar al extremo Esta idea De individualismo Algo que comparte El anarquismo Con el liberalismo Y esto me parece Es un punto Es un punto interesante Bueno digo Yo les había prometido Algo de Vortis y Perón Insisto Que la idea Es eso Pensar Cómo es visualizado El peronismo Incluso Es visualizado El kirchnerismo Desde ciertos Puntos de vista Que podemos llamar Republicanos O liberales Esto Como todavía La contraposición Es entre Individuo Y Estado Algo que lo vemos Todo el tiempo Cuando uno Por ejemplo Ve que O escucha La ley de medios Es una forma De enumerar La libertad de expresión Lo que está diciendo Acá es eso Bueno a ver El Estado Genera una ley Que lo que hace Es atentar Contra la individualidad Contra la individualidad Que se expresa En el caso Del periodista Y por eso Uno escucha O ha leído Algo que es Bastante confuso Porque el presidente Bueno La libertad de expresión Es central Para la democracia Refíjense Cómo eso O incluso Ayer repetimos Esos eslogans Ahora Eso es claramente Yo no digo Que estén mal otra vez Digo Es claramente Dito desde un punto De vista liberal Poner énfasis En ese tipo De libertades Individuales Libertades En este caso Como la La libertad De expresión Pero a ver Hay algunos pasajes Ahí De este Tienes que a mí Me llamaban la atención Por ejemplo Porque me vas a acordar Un personaje Más pintoresco Es Díaz Menes el cínico Menes el cínico Estamos hablando Ahí un poco Posterior a Sócrates ¿No? Pero digamos Menes el cínico Era el famoso Que vivía dentro De un barril ¿Sí? Que cargaba a la gente Y andaba con una Con una lámpara Digamos Diciendo Estoy buscando Al ser humano Estoy buscando Al ser humano Estaba por las plazas Y que justamente Le decían Cínico Le decían Perro Porque él Para enfrentarse A las leyes De la sociedad Se comportaba Como un perro Y entonces Uno le decía Algo Le decía Dios Frente a las leyes De la sociedad Frente a lo que Podríamos llamar O él diría El avance del Estado El avance del todo Frente a ese avance Del todo Yo propongo Yo Díaz Propongo Una salida individual Una salida individual Que sea una salida De ruptura total ¿En qué sentido? Vencemos Atenas Ya en ese momento Era una etapa De disolución Pero decimos Atenas La civilización De la palabra Occidente El diálogo Platón Sócrates Aristóteles Y un tipo Que cuando vuelve a hablar Dice Guau ¿No? Claro Porque el punto era ese Es decir Para romper con las estructuras Y para romper con esta cultura Hay que romper Absolutamente con la palabra Hay que romper con el lenguaje Con lo que transmite ese lenguaje Además Algunas cosas más Ellos sabían Que se masturbaban público ¿Sí? Porque él dice Guau Esto es natural Las leyes sociales Están desvirtuando De la naturaleza humana Yo tengo ganas de masturbar Acá Repárenlo ¿Sí? Él tenía acceso Obviamente con quien pudiera Ahí a lo largo En la calle Después por ejemplo Ese era un punto También curioso Frente a esta lógica De lo estatal Decía Bueno A ver Yo Yo tengo derechos Ahora esos derechos No me los da el Estado Eso es bastante particular Hoy en día Cuando uno Hay una manifestación Que le estamos De exigir para el Estado Que nos pague La cosa O que nos O no sé Que nos dé O que nos otorgue Tal derecho Desde el punto de vista De estirne Y de diógenes ¿Sí? Es absurdo Que vos le vayas a pedir Al Estado Tu derecho Si es tuyo ¿Sí? ¿Cuándo Alguien nos engañó? ¿Cuándo nos hicieron creer Que los derechos nuestros Tienen que pasar Por el Estado? Entonces Un liberal Un liberal Cuarente Diría eso Bueno Nacemos con derechos Y esos derechos Después lamentablemente El Estado Nos empieza a sacar O empieza a mediar Entre nosotros Y esos derechos Por eso Dios viene también Diciendo Yo no le exijo nada Al Estado Yo no quiero que el Estado Me dé derechos Yo ya los tengo Son míos ¿Sí? A ver si encuentro Algún pasaje más Y lo que me gustaría Darles Darles la palabra A ustedes Y bueno A ver Para Para ir cerrando Entonces Porges Porges En tanto Anarquista En tanto liberal Defiende esta idea De libertad negativa Libertad como ausencia De impedimentos Libertad de los poderes Libertad individual Bien Pero a diferencia De un anarquista Eso privilegia La necesidad De un mínimo estatal La gran disputa Ideológica Es Con el peronismo Y con esa época Es una disputa Que tiene que ver Con el tamaño Del Estado ¿Sí? Porque yo considero Que el Estado Tiene que ser Mínimo A ver Si termino Con esta Con una frase De Stierner Que la podemos Vincular Con lo que Me enseñábamos En el cuento Fíjense Es tremenda La frase Dice Stierner Yo no tengo Deberes Con los demás No tengo Deberes Con los demás Como no tengo Deberes Conmigo Por ejemplo El deber De la conservación La conservación De mi mismo De mi propio cuerpo Dice Yo no le debo La vida Ni a un creador Ni a la patria Ni a la sociedad La conservación De mi vida Es asunto Mío Solamente Cuando no me Reconozco Obligación Para con nadie Y dice Que es un tópico Que aparece En varios de estos autores Dice Un salto Desde lo alto De ese puente Me hace libre O sea que otra vez Vuelve lo que aparecía Antes del cuento El suicidio O sea que finalmente Hay algo así como Una especie De romanticismo Sobre esa decisión final Como si fuera La única decisión Estrictamente libre Que es la de matarse Que es la de matarse O sea En todo En el orden De lo que es la vida Estamos atravesados Por leyes Que nos han desnaturalizado Diríamos Un individualista Y que cada vez Nos van quitando Más lo que es nuestro ¿Cuándo podemos Pecarnos ¿Cuándo podemos Ser estrictamente libres? En el suicidio No hagan esto En sus casas Porque me siven En el que viene No me va a venir Nada No Pero bueno Eso Por no compren el libro Antes Si querés Lo firmo Antes Bueno Me gustaría Hacer escuchado O hacer algún intercambio O comentarios O preguntas Y después Los libero Y nos vamos A tomar Yo quería preguntar La sociedad anarquista ¿Cómo se organizaría Cuando había algún tipo De organización? Yo creo que ahí Bueno, también ahí habría que ver Las diferentes vertientes De anarquismo Viste Porque es un tema Más socialista Un tópico A ver Yo creo que en el fondo Ningún anarquista Uno que no es anarquista Termina repitiendo Que obra seguramente Como suponiendo Que la sociedad anarquista Es una sociedad En la cual Eso vale todo Gana Eso es más bien Una sociedad en guerra Eso es lo que uno piensa Probablemente Siguiendo el modelo De Hobbes Y bueno Es un modelo Sin ley Un modelo Sin autoridad Es un modelo Donde nos matamos Entre todos Donde gana el más fuerte Realmente Yo creo que Ningún anarquista Diría que Esa es la sociedad Que él quiere Lo que había Es algo así como Probablemente Sería quizás El lugar donde Uno puede penetrar Críticamente Es decir Tiene que haber Algo así como Una especie de moralidad Común Que genera Algún tipo de Posibilidad De comunidad De comunidad De no genera Esto de que yo Quiero lo tuyo Le pego un palo En la cabeza Y después vienen dos Y me lo pegan a mí Y me lo sacan Así que digo Tiene que haber algo así Como me parece a mí Como algún tipo De mínima base Moral Compartida Acerca de lo bueno Y lo malo Para Para que Podamos vivir Porque Yo no creo que Ninguna Anígda Diga Bueno Lo que tenemos Que es vivir Solos en la selva No Hay como eso Como Reglas básicas Reglas básicas Que no suponga El Estado Esta es la clave Que yo creo Que no No le queda Otra Que 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 Se arreglas básicas De lo moral Que ahí uno puede Empezar a hacer preguntas Bueno Está suponiendo Que hay algún tipo De moralidad común Moralidad universal Ahí uno puede Traer un cuchillo Y hacer un desastre Pero bueno Eso podría ser Una Parece que es la respuesta Que yo te daría Sin duda No admitiría Que es una sociedad De equipeada Más preguntas Comentarios A ver Antes que me olviden Mañana no vamos a leer Tantos cuentos Pero si tienen tiempo Y ganas Léanselas La búsqueda de Roes La búsqueda de Roes La búsqueda de Roes Está en la ley Después Vamos a hacer Algunos comentarios Que yo también les decía Ayer Que el que funcó Lo hace Y que siempre Le causó mucha risa Ese si quieren No lo lean Vamos a sacarle El pasaje Del idioma analítico De John Wilkins El idioma analítico De John Wilkins Es el pasaje De los animales Del esperador ¿Se acuerdan? Después Tenemos ahí Algunos más Vamos a comentar Le funes Le funes El funes Que es el más conocido Y el otro Que es menos conocido Es la escritura del dios Pero hacemos Como decimos ayer Vos está haciendo Algunos comentarios Pero quizás A veces La lectura Es un poco tediosa Si ustedes no tienen textos Así que Bueno Eso digo Como tarea Para mañana Para que le puedan Sacar más jugo Bueno Bueno, nos vemos mañana a las 7 y terminamos ahí.